Ay, yo te he conocido haciendo turismo en la capital Y, visitando museos y también el Palacio Real Y, al día siguiente nos fuimos juntos pa' Le Corial Pero antes de que yo de ti me pueda enamorar Tienes que visitar a Azuara porque es mi pueblo natal Y, conozco lo que tu segundo pueblo pronto será Para Catacumban, Pumpan, Fuero, en Azuara yo te espero Para Catacumban, Pumpan, Fuero, pagarte mi corazón Y, aquí a mi gente y a mis paisanos conocerás La noche y el ambiente y nuestras ganas de progresar Que ver a un extremeño a ti de orgullo te llenará Y, después de que todo eso tú puedas conocer Yo, sin pensarlo mucho, mi amor, a ti te declararé Y, cuando digas sin mi vida yo a ti te dedicaré Para Catacumban, Pumpan, Fuero, en Azuara yo te espero Para Catacumban, Pumpan, Fuero, pagarte mi corazón Para Catacumban, Pumpan, Fuero, en Azuara yo te espero Para Catacumban, Pumpan, Fuero, pagarte mi corazón Gracias.